¡Michel Soifer! ¡El Soifer! ¡Sale de noche! ¡Michel Soifer! Llegó de oscuro, pero su presencia iluminó la polémica en Esto es Guerra. Michelle Soifer no se guardó nada y guerrero que se le ponía al frente, el sol la quemaba. La ex Miss Perú, Melisa Paredes, fue la que más altercados ha tenido con ella. Al principio, el saludo entre ambas fue cordial. Es un placer estar juntas las vecinas, ¿sí? Sinceramente sí, espero que no se vuelva un tormento, nada más. ¿Por qué se volvería un tormento? Cuéntanos. Podríamos estar juntas también, quién sabe. ¿Podría ser un tormento tú para Melisa Paredes? Juntas, pero no revueltas. Pero yo, ¿por qué sería un tormento? Sería un tormento para... Mira, solamente la persona que ha sido tormento ha sido los que me tienen miedo. Pero no creo que sea tu caso, ¿o sí? No, Michi, tú sabes que yo no le tengo miedo a nadie. Y aparte tú eres una dulzura. Solo cuando quiero. ¡Misa, mi muelle! Sin embargo, esto duró poco. Melisa. ¿Qué pasa? ¿Cómo que Melisa? Una descripción, algo, ¿no? Todo el mundo... Melisa, ¿cómo así? Melisa, la que ha venido a Cote Rojo. No, 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 ha sido mi Perú. ¿Qué cosa? Pero tú me has dicho descripción, pues, ¿no? No, pero eso se llama describir a una persona. La candente historia se remonta al distrito de Ventanilla donde ambas vivieron. Según la Paredes, Zoyfer nunca figuró y por eso la calentura. En el set de Esto es Guerra, el primer juego que las ponía frente a frente, terminó con un movimiento de cabello de la Zoyfer que a Melisa no le gustó. Me da risa esta chica. Viene con sus aires de diva frustradita. No sé si tú estás acostumbrada a amenazar a la gente. A mí no me da miedo ni tú ni nada. No te gusta ni perder en el juego del globito. Es que desde que llegaste estás perdiendo. Vas a ponerte a llorar. Me buscas, como esto es, el pelo en la cara. Bajo, muy bajo. Eso es provocarme. Ya más allá de las palabras. Ay, yo creo que estás un poquito afectadita. ¿Sabes cómo me hice conocida? Porque fui reina. No porque fui postulante, como otras. Y nunca pudieron ser. Las cosas claras, nena. No hay muchas personas que te critiquen que llegues tarde. Parece que el tribunal también te lo permite. Eso también estaba en tu contrato. Junto con... ¿Eri? Esta frasecita tan copiada, tan pillada, de... Ay, a mi señorita, mi amiga, lo selejo yo. Ya lo escuché muchas veces. Ya, no seas común, no seas básica. Ay, ven acá. Ay, un sol. Ay, está un poquito robusto ese sol. Así que, chau. Hay que tomarlo de quien viene, realmente. Yo no me voy a poner en... En dime si eres con Melisa. Le dije ya, no tengo problema con ella. Una pelea de dos y yo no estoy. Pero si a mí me tira el pelo alguien en la cara, olvídate, pues. Como eso es una provocación tremenda, creo yo. Y yo no le tengo miedo a nadie, por eso respondí. Ahora, uy, un poco, creo yo, me parece perfecto. Porque si no le gusta que le respondan tal cual, perfecto. Se ha agarrado con alguien que no pensaba que le iba a responder. Yo creo que no está acostumbrada a que nadie le responda. Y yo sí le respondí. Por eso quiere ahora ya estar bien conmigo. Me parece perfecto, porque a mí tampoco me suma pelearme con ella. Así que no. Ahora dice que no calificas para estar en la lista de enemigas. O sea, tú quieres ser enemiga de ella. Perdón, pero ¿tiene lista? Ella dice que no. Ay, qué ridícula. Es una persona que está tratando de llamar la atención, pero ahora voy a aclarar las cosas en vivo. Ah, sí. ¿Entraste? ¿Entró a la lista ya de enemigas? No, no, no lo va a hacer. Ah, no. Por más que quiera. Porque es tu amiga, obviamente. No es mi amiga tampoco. Es una persona que no es importante nada más. Este es el primer round. El segundo asalto sería con la otra Melissa y Capitana de las Cobras. Mira, Melissa, te voy a recordar algo. Tú quieres de repente subestimar el hecho que ahora no estoy en training. Pero te diré una cosa. Te recuerdo que las veces que yo he estado bien entrenada, te he ganado muchas veces. Así que ahora posiblemente me pueda ganar, Capitana. Pero eso sí, el hecho de decir, a ver, ¿por qué no te ponen conmigo? Tú estás rey ahorita. Somos capitanas ahorita. Solo dame un par de días más. Ay, Michelle, por favor. Un par de días. Entonces el viernes. Tú me vas a amenazar. Y vamos a... No, no te amenazo. No te preocupes. Si no, tú me quieres retar. Yo no hablo mucho, pero tengo bastante. No hay problema. Estoy disponible. Por algo he asumido una Capitanía. Por algo las tenemos. Pero eso sí te digo una cosa. Quieres ser justa. Quieres ser una Capitana justa. Super justa. Compite con todos. Super justa. Se justa y compite con todos. Porque si tú misma estás sacando de la lista a los demás... Yo no estoy sacando absolutamente a nadie. Entonces exige que compitan. Si tengo que defender a las cobras, a cada miembro de las cobras, definitivamente pues tengo que hacerlo, ¿no? Acá hay una cosa clara. O sea, Michelle y Melissa no tienen ningún tema personal. Es netamente, si hay alguna rencilla, bueno, es por la competencia, ¿no? El motivo fue que la Zoyfer, preocupada por que todos jueguen, pidió a Iván Iturbe, participe en la competencia. Ya hubo una eliminación. ¿No? ¿Por qué? No, porque parece que han eliminado a Ivana. Nunca la ponen. No entiendo. ¿Ya la eliminaron o está en competencia? ¿Va a jugar o ha venido de porrista? No sé. No te preocupes, Michelle, que ahorita Ivana va a demostrar. Yo no tengo ningún problema. ¿Elisa, y por qué? ¿Por qué no tú no compitas con Ivana? No hay, no. No hay con ninguna. Michelle, ¿por qué no compitas con Ivana? Mira, me encantaría porque el nivel tuyo me va a exigir un poco más. Claro. Pero si me ponen en un nivel bajo, no me voy a exigir. Acá tenemos la laptop. Y en la laptop no está el nombre. ¿Qué te parece mejor si te doy un globito, Ivana, para que te pare? No, no. Yo no me voy a pelear contigo, Michelle, porque mi mamá me enseñó a respetar a mis mayores. Mira, podrías utilizar otro fundamento porque eso ya es viejo. Ya se lo ha dicho a Laura. Y déjame decirte que las personas están aquí para competir. Y acá hay tantas edades. Entonces, si no estás disponible o no estás a nivel, ahí os. Michelle, tú sabes que yo no soy la que decide quién jugar. Tú sabes que ahí decían quién jugar. Discúlpame, el que no llora no mama. Si quiere competir, pide competir. Por favor, ¿me puede competir producción? ¿Me puede poner a competir producción? Bueno, ya lo está solicitando, lo está pidiendo. Ivana está pidiendo, por favor, que lo pongan con Michelle. Claro. Las palabras de Michelle fueron tan fuertes que Ivana rompió en llanto. Yo no entiendo por qué llora. La que debería estar llorando soy yo porque me ha dicho prácticamente vieja. Pero yo estoy diciendo la verdad. Que por qué no compite. Ahora, que todos sepamos, aquí presentes, sabemos que Ivana tiene como tres temporadas atrás compitiendo. O sea, no es nueva. No, no, lo que yo te quería decir es que hay personas más sensibles que otras, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ivana, ¿tú crees que puedas competir, por favor? Hace tiempo que no juego y sí, efectivamente, tengo varias temporadas. La quinta, Natalie empezó a ser buena en sus últimas temporadas. Yo también. Pero Natalie tiene el mismo tiempo de repente que tiene eso porque tú tienes como tres temporadas. Y hoy Natalie es una de las mejores. Tú ya tienes con esta tu cuarta temporada, esfuérzate un poco más. Yo estoy entrando recién y me estoy sacando el ancho y no estoy ganando, Ivana. Pero por eso no voy a evitar competir. Yo sé que tú no estabas en el programa hace mucho tiempo, pero Natalie está varias temporadas ya en el programa. Ella está mucho más temporadas en el programa que yo. Y yo no he dicho en ningún momento que no quiero competir. Yo quiero competir. Yo quiero llegar a ser una de las mejores. Y en verdad creo que deberías preocuparte por ganar en vez de preocuparte por mí. A ver, y para eso sí no lloras, ¿no? O sea, para mandar tu misilito, no lloras. Te voy a decir lo siguiente, Ivana, mira. Michelle está llorando, igual no puedes decir que pasa. No, no, no. Lo que pasa es que ella viene llorando varias temporadas también. Entonces yo no estoy siendo ni cruel, ni estoy hablando mentiras. Estoy siendo la verdad. Natalie, para llegar a ser hoy una de las mejores, ha sido porque ella se ha rajado, ha perdido muchas veces y ha sido constante. Yo acepto todo, pero ya está demasiado ya contra Ivana. Vete para tu costado, queda con tu equipo. Las Soy Fer están nuevamente en el cielo farandulero. Mientras el sol brilla por el retorno a su casa, el solcito calienta las pantallas con su tórrido romance al lado del churrito y nostrosa. Pero vayamos en orden y empecemos por lo que ha originado que las redes sociales colapsen. ¡Miche el sol! ¡El sol sale de noche! ¡Miche el sol! ¡Michelle Soifer! ¡Luce guapísima! No, tiene que bailar algo, por favor. Con ese cuerpazo, con ese atuendo que ha venido. ¡Michelle! Bueno, Michelle. Después de un año, Michelle Soifer volvía a Esto es Guerra, creando un ambiente por demás caldeado. Inclusive, antes que se quite la capa, ya generaba polémica. ¡Esto no es una... ¡Muilla! ¿No es una cobra? Ah, no, sí. Tiene una... Tiene una cobra ahí. ¡Tiene una cobra! Dice que tiene la cobra ahí, porque las cobras siempre estarán a sus pies. No, voy a hablar antes que del micrófono a ella, porque después nadie más puede hablar. Si es la persona que estoy esperando ahí de abajo, va a ser más rico aún ganar de los leones. ¡Epa, Rafael Cardoso! Así te quiero escuchar, Rafael. Me acaba de decir que con su presencia se acabó la paz. Ese uniforme tiene mucho significado, ha marcado mucho mi vida y yo lo tomo como así de importante, ¿no? ¿Rubio otra vez o nunca más? No, todavía no. Más adelante de repente. Más adelante. De repente. Depende que diga sabatero, ¿no? No, eso depende de mí. Aquí no hay hombre que elija por mí ni desea por mí. Si nadie le cambia el pelo, menos el carácter. La leona, por naturaleza, llegó para rugir fuerte y dejar bien en claro que no le teme a nadie, menos al hombre increíble. Ahí tenemos al histórico Rafael Cardoso y Michelle. ¿Qué? Mucho tiempo con Michelle ya. Presenta otro. Falta uno. ¡Oh, Rafael! ¡No te olvides que es una dama! Yo sabía. Sabía que jamás ibas a cambiar ese pequeño corazón que tienes. La lengua fijo está afilada, pero no sé si está a la altura aún. Si yo empiezo baja, tú sabes que eso no dura mucho. O quién sabe, puedo empezar arriba y de repente va a ser difícil que tus cobritos me puedan alcanzar. No sabes. Ella es guerrera, pero ella manda en producción y es horrible. Ella escoge que juego, juega, que juego, no juega. Si el juego es con agua, no juega. Las intenciones. Sí. Llega tarde, no pasa nada, entonces quiebre el clima de seriedad, ¿no? Y nosotros queremos más juego y menos bla, bla, bla. Para ser un capitán no solo necesitas competir bien, necesitas ser un líder también. Te puedo hacer caso que tú seas capitana, pero tú no eres capitán. Rafael me ama, yo creo que soy su amor platónico. Voy a responderle un ratito a Rafael con el tema de la amistad. Creo que eres el menos indicado de hablar de amistad, porque tú eras muy amigo de Nicola, sin embargo ahora lo cerruchaste con la capitanía. Ella debe estar viendo otro programa, porque ya no sabe nada de qué pasó acá, pero ya. Pero Michelle no vino sola. Su novio Eric Sabater también es león y vive en hace dos años una feliz relación que empezó en los sets de América TV. Ya tiene el anillo que selló nuestro amor, pero todavía no se ha dado la oportunidad de podernos comprometer en matrimonio, que creo que llegará el momento ideal, el momento soñado, y yo creo que ese momento llegará pronto. Era la mujer con la que quiero compartir mi vida, tener mis hijos. Y siempre te lo he dicho, tus ojos son preciosos y tu sonrisa es lo que me enamora cada día más de ti. Cámbiate de enamorada, papi. Tú eres guapo, tú eres mister, tú me ha quedado enamorada, por favor. Si te digo que yo hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso. Eso es mi palabra, todo lo que siento, haberte conocido desde que respiro. Aunque solo sea una hora y muero. En cada parpadeo que me dan tus ojos, pechos color negro que estarán de acuerdo. En cada parpadeo que me acarició si te llevo a la luna, aunque sea de esa larga. ¡Ah, bueno! Michelle Soiter le cantó todita la canción a Eric Sabaté. Michelle ni bien llegó, se puso la corona y se autoproclamó reina leona. Si dan la capitanía a quien merece, yo voy a apoyar, voy a hacer el brazo derecho, no sé. Pero... ¿Pero a quien lo merece para ti? Está más que claro que Michelle no merece. La señorita allá atrás no merece ser capitán. ¿Por qué? Producción, por Dios. ¿Por qué no merece? O llegó ahora que se está en la ventana, eh. Matías, llegó ahora. Te recuerdo que para ser un capitán no solo necesitas competir bien, necesitas ser un líder también. Y creo que eso te falta. Creo que Michelle no sabe ni el nombre de la gente que está atrás. Michelle de capitana llegó ayer. Te puedo hacer caso, tal vez, ojalá. Si tú seas capitana, pero tú no eres capitana acá. Al poco tiempo fue elegida capitana de los felinos. Yo creo que Melissa sí merece estar acá, son 10 temporadas. Ahora una persona que está acá, ok, 72 horas, ustedes me la regalan una banda. Rafael, yo solo te pido tranquilidad, Rafael, y que confíes. Confíen que todo va a salir bien. Y la próxima, por favor, hablamos con la capitana. ¡Au! ¡Au! Yo me retiro, yo me retiro. ¡No, Rafael! No hizo nada por merecer. Se fue a otro lado. Yo creo que estaba en el contrato de Michelle, ¿no? Rafael, Rafael, qué triste tu final, ¿no? Sin banda, sin voz, sin nada. Que tú estás picón, porque a mí me dieron la capitanía y a ti simplemente te la quitaron. Sí, las Michilor son todo un ejército. ¿Tú a quién tienes de fan? Cachaza y dos más. Fue una sorpresa muy bonita para mí, para todos los seguidores de Los Leones. ¿Ya era hora? Creo que era hora de que sea una mujer. Sea yo o quien sea, realmente sí es momento de que se lo den a una mujer. Soy Fer. De por sí es polémica y con la banda de capitán en el brazo, esto se puso peor. No me parece que en tan poco tiempo le den la capitanía a ella. ¿Qué crees que debió de ser capitana, mujer? Aquí no me partía. Yo siempre he estado en contra de los capitanes que son elegidos, no sé si a dedo como dicen o por temas de cláusulas. Llega, haces un show y ya es capitana. Tal vez puso esa condición, ¿no? Para entrar. Que quería ser capitana y sabes por eso es capitana. Lo único que para algunas personas que dicen que lo puse en mi contrato, que están tan seguros de eso, cuidado conmigo entonces porque también lo puedo poner en mi contrato. O sea, tú haces cláusulas como que no quiero que estés. Ah, ¿podría ser? Después sí son eliminados al token. No se sorprendan porque. Puede ser una cláusula especial. Todos están capacitados para ser capitán. Menos tú. Rafael. Bueno. Tanto sí que te quitaron a ti la capitanía. Sí, es brava la guacha, es brava, pero con ella todo bien, no me voy a pelear, es mujer, es una mujer y con la mujer no se pelea, así que mientras no se meta mucho, claro, está todo bien. Michelle es un poco más pleitista, un poco más polémica, pero las dos creo que se dan duro, así que chévere. Es una batalla chévere. Ahora, tú como histórico, ¿qué significa para ti que haya venido otra vez Michelle y de frente la hayan dado la camionada? Mira, yo no pienso en eso porque hace mucho tiempo aprendí que esto es un reality y que la producción siempre hace lo que mejor le convenga al programa. La presencia de la mayor de la Soifer ha causado revuelo y ni qué decir del solcito. Chris Soifer hace poco debutó como caperucita roja nada más y nada menos que en Al Fondo Hay Sitio. ¿Qué boca tan grande tiene? Para decirte, ¡Basura! ¡Sáquate ese gorro! Disfraz que parece en la realidad le calza perfecto, ya que para muchos se ha metido con el nuevo lobo del bosque futbolístico. El churrito enostrosa y todo su pasado romántico impiden que esta sea una relación común y silvestre. No tenemos tanto tiempo como para decir, uy no, eso fue en el tiempo que yo estaba contigo, no, no, no. Me anticipó algo, yo sé que es pasado porque tenemos poco tiempo. Así que no hay problema, que saquen lo que quieran sacar, no me va a enojar en realidad. En Casa Soifer nadie quiere esta relación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que mi hermanita siempre dice que algún día va a llegar su príncipe azul, entonces anda besando sapos. ¡Ah, este es un sapo! Solo quiero que ya pase esa pesadilla ya, porque para mí fue una... fue... Michelle prefiere guardar silencio con respecto a este tema. La reina leona, en cambio, en Esto es guerra, habla de todos. No es nuevo que uno de sus mejores amigos de la televisión es Zumba, al cual ha invitado repetidas veces al programa. Zumba es lo máximo, me encantaría verlo en el equipo de los leones para... Disculpa. ¿Qué dices, Rafael? ¿Tú tienes miedo que venga Zumba porque te va a robar la cámara? Zumba, yo dije que yo iba a votar por ti siempre en el Grand Show, pero a partir de hoy, amigo, que te voten, que te largues de ahí. ¿Cómo va a ser? ¡Si es un gran bailarín! Estás envidioso porque a Zumba le queda más bonito el rubio que a ti. Y a mí me encantaría realmente que Zumba en algún momento pise ese set y sea un león. ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe de repente que se pueda agarrar ahí en un duelo de baile con Pesaresi? Está claro que ambos soles encienden la pantalla. Michelle, convertida en reina leona, no la para nadie. Mientras que Cris, enfundada en su traje de caperuza, juega con el lobo en el bosque del amor. Ambas en su reality, dejan bien en claro que como la Zoyfer, no hay. ¡Dale, Michelle, dale! ¿A quién coronaremos hoy? ¡Dios! ¡Como la calaguera! ¡Qué difícil! ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Belto, Michelle, dale! ¡Algo, bueno! ¡No, ¿qué haces? ¡¿Qué haces?!